Es que te has vuelto loca. No, 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 no. Por fin estoy pensando con claridad. Mi vestido de la suerte no me ha ido nada bien, pero durante cuatro años este conjunto nunca me falló. Espera, Rachel, no puedo dejar que lo hagas. Aunque tengo ganas de ver qué pasa. Hola, hola. Bonito disfraz. Sí, bueno, quería hacerle a Emily una buena despedida al americano. ¡Vamos allá! ¡Lista! Vale. Quiero una E. E. Quiero una M. M. Quiero una I. I. Quiero una L. L. Quiero una Y. Y. ¿Qué tenemos? ¡Uh! ¡Emily! ¡Uh! ¡Emily! ¡Uh! Vale. ¡Esa ha sido mi gran actuación!